La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La ciudad de Guadalajara Vamos a hablar un poquito más del algodón, porque varias generaciones no lo hemos conocido. No sé por qué no hemos conocido el algodón de color que es nuestro algodón de bandera.